Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y luego vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, algunos os sentís un poco como decepcionados con alguna persona del entorno laboral o algún socio o algo. Es como que os han dado las vueltas, os han engañado, os han traicionado. En el trabajo puede ser que sean algún compañero que quiere obtener algo y, bueno, pues esté malmetiendo, esté creando alguna historia. Y a ti, lógicamente, es una persona de tu confianza y te ha decepcionado. También puede ser en los negocios, alguien de vuestra confianza que os está decepcionado. También un empleado, hay como una decepción dentro del entorno laboral, del entorno del trabajo. Vienen como noticias de algo que se va a dar, se va a dar próximamente o un trabajo, una llegada de un nuevo trabajo. O te vienen a buscar para un nuevo emprendimiento. Para muchos os van a venir a buscar para un emprendimiento en el mundo digital, algo por internet. Tú vas a tener como mucho cuidadito porque no, o sea, no confías mucho en lo que te vienen a ofrecer. Es como que sí, está muy bien, pero, y la verdad es que cuando la gente gana mucho dinero no se acuerda del que no gana. Entonces nadie viene a ofrecerte algo para que tú también ganes mucho dinero. Siempre piensa eso, pero tú, muchos estáis gestando un nuevo proyecto, está en fase de desarrollo, de comienzo. Eso va a dar buenos dividendos, o sea, digamos que te va a traer ingresos recurrentes. Tú vas a estar ahí en ese proyecto con mucha fuerza, con muchas ganas de sacarlo adelante, porque tienes ganas de hacer cosas nuevas, diferentes, hay un nuevo comenzar, algo que se inicia, algo que va a empezar. Y tienes que tener, digamos, esa fuerza porque obstáculos no van a faltar. O sea, los obstáculos siempre están ahí porque es normal, es normal. Te vas a encontrar con gente que a lo mejor no es lo que tú creías, ¿no? Hay gente que no, que es un poco deshonesta o que te da las vueltas. Puede que te encuentres con este tipo de situaciones, ¿eh? Es fácil que surjan esas cosas, pero es algo que va rápido, o sea, es algo, los cambios vienen rápido. Igualmente vienen cambios rápidos para las personas que no tenéis trabajo. Para muchos también hay un ascenso en tu misma empresa, es como que vas a ascender, vas a cambiar de trabajo, o sea, no de trabajo sino que de puesto, vas a obtener a lo mejor un puesto de mando, de dirección. Otros tenéis que salir fuera, hay viaje, o sea, vais a tener que salir por motivos de trabajo, vais a tener que salir fuera, viajar por trabajo. Pero las cosas se van a ir dando, vas a obtener ingresos, vas a ir viendo ingresos, e ingresos recurrentes que no van a faltar. Por lo tanto, el tema laboral, económico, profesional, está las energías como muy positivas, aprovecharlas. De todas formas, yo siempre os digo una cosa, estamos delante de un año de numerología 6, 2022. Es un año mucho más llevadero, mucho más suave, donde va a haber un crecimiento en todos los aspectos, tanto profesional como económico. Los años pasados fueron años muy pesados, de energías muy pesadas, donde no se daban las cosas, tardaban mucho tiempo. Si había algún problema, eran muy complicados de resolver los problemas. Ahora no es que no vayan a haber problemas, los problemas nunca faltan, pero se van a resolver con mucha más rapidez, con mucha más agilidad y mucho más fácilmente. Por lo tanto, vamos a aprovechar el tirón de este año, porque va a ser muchísimo mejor. Y muchos tenéis que estar notando ya esos cambios en vuestra vida, los tenéis que estar notando ya, que las cosas están fluyendo y que las cosas están cambiando. Vamos a ver cómo están las energías para los que están en pareja, para los que tienen una pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. Bueno, de momento las energías van a estar y están muy equilibradas. Muy equilibradas, hay triunfo, hay equilibrio en el hogar, hay paz en el hogar, en la casa. Y también vienen momentos de amor, o sea, la pareja está, digamos, viviendo momentos de amor. Hay muchos sentimientos, hay muchos sentimientos de amor. Tú estás con una persona con mucha personalidad, o tú también tienes bastante personalidad. Sois personas, bueno, bastante resolutivas, bastante, digamos, activas, en el sentido de que, bueno, pues no paráis de hacer cosas también. En el plano económico, las cosas también, digamos, que se van a ir dando. O sea, no va a faltar el dinero en vuestra casa. Vais a proyectar un viaje, vais a hacer un viaje en conjunto, pero deberíais hacerlo solos, la pareja. Digamos, para que tener esos momentos de intimidad a la pareja son muy necesarios. Si tenéis hijos, bueno, pues buscar con quién se queden los hijos, pues porque va a ser un momento muy mágico para la pareja. Digamos, para afianzar la relación y sobre todo también para relaciones que son de hace poquito tiempo, que son relaciones cortas. El trabajo no va a faltar tampoco. Hay un nuevo renacer de la relación, hay un renacer. Para lo mejor a los que habéis estado un poco distantes, o la relación está un poquito fría, un poco parada, buscaros ese viaje. Intentar organizar un viaje de fin de semana para que eso renazca, para darle un empujón a la relación. Yo diría que para darle un buen empujón a la relación sería interesante hacer esa escapada, esa salida. Pero desde luego no hay contrariedades en la relación, no se termina la relación, no hay terceras personas, que es lo que a veces, bueno, pues nos tienen con la intranquilidad. Pues con tranquilidad porque la relación tiende a cada vez ir muchísimo mejor, ¿eh? A afianzarse más el compromiso y cada vez muchísimo mejor. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que ahora en estos momentos no tienen una relación, no tienen pareja. No tengas tantas dudas, no tengas tanta apatía. Digamos que los cambios van a producirse bastante rápido. Puede que tú hayas sufrido en tu anterior relación y tienes un poquito de miedo, tienes dudas, ¿eh? Tienes dudas de que la persona que vaya a venir no quieres que te haga sufrir, no quieres pasarlo mal, ¿eh? Pero es que no podemos estar siempre con las dudas y con los miedos porque así no vamos a ninguna parte. Vienen momentos de ahorrar, de hacer ahorros. Bueno, puede que inicie una relación donde haya algunas cosas raras. O la persona, digamos, vas a conocer una persona, desde luego que la persona es algo extraña. Va a ocultarte cosas, te oculta cosas, ¿eh? Esta persona oculta cosas o tiene algún tipo de adicción o tiene alguna cosa rara que tú, antes de dar un paso, deberías de averiguar o deberías de investigar un poco. Pero puede que a lo mejor sea algo que es pasajero que esta persona esté en una fase de cambios. Es muy posible que esté haciendo ya cambios en su vida. Puede ser que ya esté haciendo los cambios esta persona en su vida. Porque desde luego a ti te sale como muy positivo, te sale como muy positivo. Muchos estáis haciendo algún tipo de estudio, estáis estudiando, estáis haciendo algunos cursos, alguna cosa. El amor aparece en tu vida. No te va a faltar ni el dinero ni el trabajo. Vienen momentos muy buenos y sobre todo el amor, el amor hace acto de presencia en tu vida. Por lo tanto, yo creo que vienen momentos para celebrar. Bueno, yo creo que todos los días hay que celebrar la vida. Es muy importante, muy importante que seamos agradecidos y agradezcamos todos los días lo poco o lo mucho que tenemos. Cuando agradecemos, se nos multiplican los bienes que nos llegan a nuestra vida. Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.